Muchísimas gracias Dicen que a la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se diste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Tú y te sentas cansada de pagar Piensa que yo voy a ti y estaré esperando Hasta que tú decidas regresar ¡Decen! Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad En la noche que yo soñé Sentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir Adiós a nuestras mares de locura Vida que no te ofreguen tu vivir Una luz del sol se está apagando Y te sientas cansado de vagas Ya sé que yo voy de estar esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Hasta que tú decidas regresar